Vamos, gracias a Dios por un tiempo de alabanza y de adoración, es un gozo estar aquí, ¿cuántos creen lo mismo? El día de hoy voy a comenzar con esta pregunta, ¿cuántos de ustedes son pacientes? Ninguno levantó la mano, creo que uno por fe levantó la mano ahí atrás Creo que todos sin lugar a dudas batallamos con aquello de la paciencia El tiempo, las personas, los lugares, los eventos, las circunstancias de la vida Parece que se aunan, parece que se suman para hacer que nuestra vida sea una vida que prueba constantemente la paciencia Hay personas que prueban nuestra paciencia, ¿no le ha pasado? Quizá es una persona cercana a usted porque mira al que está a su lado Quizá es un hijo o una hija, quizá es un conocido, un trabajador, un jefe Pero sin lugar a duda el día de hoy todos hemos batallado con aquello de la paciencia No sé si te ha pasado a ti pero la vida es una axioma entre el esperar y el recibir Es decir, la pregunta que nos lleva a colación el día de hoy es ¿qué es la paciencia? ¿Cómo se ve la paciencia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la paciencia? Y ahora que le pertenecemos a Cristo, ¿cómo nosotros debemos portarnos como personas pacientes? Bueno, hemos definido de que el fruto del Espíritu se manifiesta a través del amor, el gozo, la paz Y el día de hoy vamos a ver la paciencia, digan conmigo paciencia ¿Te fascina esperar? Nadie dijo amén Yo no he conocido muchas personas que digan pastor me fascina esperar Yo confío en el Señor y me fascina esperar Recordemos que tenemos dos maneras de vivir la vida Una es la vivimos en la carne o la vivimos a base al Espíritu Entonces basados en esa premisa hemos estado viendo el pasaje base de esta serie de sermones Gálatas capítulo 5 versículo 22 al versículo 23 lo vamos a estar memorizando hasta que terminemos esta serie Dice en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es Leámoslo juntos amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio No existen leyes contra esas cosas El día de hoy en esta serie titulada muestras de la fe Un estudio en el Espíritu Santo estaremos viendo esto de la paciencia Y hemos titulado este mensaje paciencia es la gracia en espera Hemos recibido la gracia de Dios pero esa gracia también tiene una manifestación de espera Dios se presenta aún en medio de la espera en cada uno de nosotros En medio de la espera Él se manifiesta en nuestras vidas Y así que al final de este estudio al final de este sermón de este mensaje El día de hoy vamos a tener una mejor perspectiva de cómo esperar en el Señor Qué es lo que el Señor hace en nosotros a través de la espera Y cómo produce la paciencia Para examinar esta manifestación de la obra del Espíritu Santo en nosotros Quiero que lleven su atención a un pasaje que se encuentra en Santiago capítulo 5 Del versículo 7 al versículo 11 Santiago capítulo 5 versículo 7 al 11 Y le vamos a dar lectura dice así la palabra del Señor Cuánto lo tienen y si no ahí está en la pantalla no se preocupe Dice amados hermanos tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos Ustedes también deben ser que dice ahí pacientes Dice anímense porque la venida del Señor está cerca Hermanos no se quejen unos de otros o serán juzgados Pues miren el juez ya está a la puerta Amados hermanos tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento A los profetas que hablaron en el nombre del Señor Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor Por ejemplo han oído hablar de Job un hombre de gran perseverancia Pueden ver como al final el Señor fue bueno con él Porque el Señor está lleno de ternura y misericordia Dios gracias por tu palabra tu palabra es viva y eficaz Y llega hasta lo más recóndito de nuestro corazón Y pedimos hoy o Dios que a través de tu palabra Dios nos estés hablando a nuestra mente a nuestro corazón Y que nuestro accionar sea diferente en la exposición de tu palabra Habla Señor que nosotros escuchamos a través del poder del Espíritu Santo En Cristo Jesús amén y amén Santiago es uno de los libros más antiguos del antiguo del Nuevo Testamento Perdón sabes Santiago me fascina porque Santiago es un apóstol muy práctico Santiago es como dicen allá en el norte de México es directo Verdad él yo creo que no se va con rodeos Él va directo a hablarlo Es una epístola que está llena de muchos principios Sobre todo es una epístola que está llena de principios del Señor Jesús Yo creo que algunos comentaristas y teólogos han dicho que Santiago Es uno de las epístolas que son más ricas en practicidad Pero también en doctrina Es decir él presenta la doctrina de una manera muy pero muy práctica Y Santiago le habla a los judíos quienes ya eran creyentes Los cuales no vivían en la región de Palestina Eran judíos que estaban desparramados alrededor de todo el imperio romano Esta carta es un resumen conciso, preciso y macizo De las enseñanzas del Señor Jesús Básicamente si usted ve el sermón del monte y lo compara con Santiago Santiago lo que hace es resumir muchas de las enseñanzas de Jesús Y las presenta de una manera muy práctica Él tiene mucha ortoprazia El apóstol hace claro en su carta desde el principio hasta el final El ser pacientes en medio de la dificultad De hecho comienza diciendo en Santiago 1.2 Dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Imagínese lo que dice Santiago Como que Santi no lo veo tan tan popular no El apóstol Santi está diciendo desde el principio Considérense totalmente alegres Como un tiempo para alegrarse mucho Cuando tengan un problema Dice el apóstol Santiago Dice alegrense ¿Cuántos dicen amén? No, no muchos Porque dice cuando tenga un problema me tengo que alegrar Entonces él comienza a desarrollar El porqué de la espera Que hace el Señor en medio de la espera Que hace el Señor construyendo en nosotros a través de la espera Y lo que produce el fruto del Espíritu es la paciencia Los judíos creyentes la estaban pasando un poco mal Eran tildados como herejes Eran rechazados y también sufrirían persecución No solamente de sus hermanos judíos Sino también de los gentiles Quienes también estaban llegando a Cristo Todos ellos estaban sufriendo o iban a sufrir persecución El apóstol corrige a algunos creyentes pudientes Afluentes y de posición para que tengan un corazón humilde al Señor Les dice a los creyentes que no envidien A los que confían en sus posiciones En el dinero, en las riquezas o en lo que son Sino que confíen en las riquezas eternas En medio de este contexto Santiago les dice Sean pacientes Porque al final valdrá la pena Pero espera ¿Recuerdas la última vez que estabas en una situación precaria O alguien que estaba pasando por algo demasiado difícil O por una tragedia Y alguna persona que nos quiera animar Siempre dice Solo ten paciencia Y lo último que quieres escuchar es Solo ten paciencia ¿No te ha pasado? Que las personas vienen y nos dicen Solamente espérate Las cosas van a estar bien Solo ten paciencia Todo va a estar bien Y uno se queda como Quiero escuchar todo menos eso Aunque sabemos que es una frase correcta Teológicamente apropiada No la queremos escuchar ¿Por qué? Porque humanamente no queremos esperar Humanamente queremos las respuestas aquí y ahora Humanamente queremos ver la mano de Dios en acción En el momento que nosotros querramos Y en la vida cristiana no funciona así Y el apóstol está diciendo de eso ¿Cómo cultivar esa paciencia en nuestro corazón? Vamos a ver algunos principios El primero es Al esperar somos transformados Al esperar somos transformados El versículo 7 dice Amados hermanos Les habla como hermanos Resulta paz y acontece que no les está hablando A personas que no conocen de Jesús Les está hablando a personas que conocen de Jesús Y les está diciendo Amados hermanos Es como el día de hoy decirles amada iglesia De Park Cities en español De Park Cities virtual De Park Cities en casa Donde quiera que estén Tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias En el otoño y la primavera El apóstol continúa con su amonestación Usando la expresión Amados hermanos Les está hablando a aquellos que son parte de la familia del Señor Como le hablas a tu familia verdad Algunos tienen algunos nombres con la familia Y hay muchas definiciones acerca de la paz Y sobre todo de la paciencia Y el día de hoy yo le quiero dar una definición muy simple Acerca de la paciencia Se me grabó a mí La paciencia es la ciencia de tener paz ¿Cómo les quedó el ojo? Fácil La paciencia es la ciencia de tener paz Porque en este mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Dice la palabra de Dios Pero todo el mundo La carne y las emociones Y Satanás nos quiere robar la paz Y la paciencia Esta definición me fascina La ciencia de tener paz La ciencia de poder mantener la paz En medio de cualquier circunstancia Que se nos presente en la vida Y el apóstol entonces Nos desglosa que significa eso Dice que el esperar produce paciencia Paciencia No sé si a usted le ha pasado Pero usted está en una oficina del doctor O está en alguna fila O está en algún lugar Donde tiene que esperar O está en un aeropuerto Donde se le canceló el vuelo Donde tiene que esperar dos o tres horas Cinco horas O hasta un día Lo mandan al hotel Y lo menos que quiere hacer es esperar La paciencia es producida por la espera La paciencia va conectada con la espera De hecho la palabra en el original Nos habla de la paciencia relacionada Con un largo sufrimiento Mientras esperamos Sufrimos No sé si le ha pasado Hasta el niño que le prometen Comprarle un chocolate Está viendo el chocolate en la vitrina Y está sufriendo Mientras le dan el chocolate Esa misma ilustración Se pasa a nuestra vida A nuestra vida espiritual Y a nuestra vida emocional Mientras esperamos Hay un largo sufrimiento Y el principio es el siguiente La paciencia no es algo fácil de lograr Sino algo que solo se logra Al saber esperar Lo vuelvo a repetir La paciencia no es algo fácil de lograr Sino algo que solo se logra Al saber esperar Y el Señor nos pone en periodos de espera El Espíritu Santo nos ayuda a esperar Es su obra en nuestras vidas La paciencia cristiana no es esperar pasivamente Para que todo se termine No es sobrevivir semana tras semana Mes tras mes Año tras año Una oportunidad que se presente O que cambiemos de lugar De posición o de situación La paciencia cristiana no es un objetivo Al cual tenemos que llegar Ni una meta que debemos conquistar Es todo lo contrario La paciencia es una esperanza activa Proactiva Y muchas veces dolorosa Y dependiente del Señor Eso nos pasa El esperar requiere de tiempo El esperar requiere de tiempo No es un trabajo automático Como pasa con los agricultores ¿Cuántos agricultores tenemos aquí en la sala? ¿Alguien ha plantado por lo menos una plantita o algo? ¿O ha visto por lo menos en la televisión? Bueno No se lleva a cabo de la noche a la mañana Los agricultores esperan con paciencia Las lluvias de la primavera y del otoño Esperan con ansias A que maduren los preciosos cultivos El fruto Y por eso hemos escogido en esta semana La piña Para ejemplificar a la paciencia La piña es la gracia en espera ¿Sabes? La piña es la fruta de la paciencia Y no es la fruta de la pasión No hay nada para ser apasionados Acerca de una piña ¿Usted huele la piña? ¡Ah! ¡Qué rico huele la piña! ¿Verdad? Pero ¿Sabes cuánto tarda una piña Para que salga su fruto? La planta de la piña Tarda de dos a tres años Las más grandes O las más rápidas En un año O año y medio Y otra cosa característica de las piñas Es que cuando sale la piña La mata O la planta Da la fruta El fruto Y Se muere Dos años Tres años Para comernos Una piña Así que cuando usted Parta la piña No sé si vale la pena esperar Yo creo que sí vale la pena esperar La piña es de las frutas Que más me gustan A mí Aquí Bueno en México Le ponen chilito Le ponen que lucas Le ponen que lo que sea Pero la piña Es muy sabrosa Es dulce Pero la piña No sale de la noche A la mañana Tarda dos años Así que cada vez Que te metas Un bocadito de piña En la lengüita Te vas a acordar La piña Que me estoy comiendo Mínimo Fueron Dieciocho meses Así es la espera En la vida cristiana Muchas veces El Señor Nos hace esperar No dos Tres años A veces es más A veces como la piña Tiene que tomarse Un tiempo Y el agricultor Aunque caiga al agua Aunque cuide la mata Aunque cuide el sembrío De ahí lo que esté pasando El Señor se encarga De dar el fruto A su tiempo ¿Cuántas piñas Se dan por cada planta? Una Y por eso El fruto del Espíritu Es uno Que se comprende De amor Gozo Paz Paciencia Bondad Benignidad Templanza Mansedumbre Dice la palabra de Dios Que el fruto lo produce El Espíritu Santo En nosotros Tenemos que morir Para que nazca El Espíritu de Dios En nuestras vidas Tenemos que morir A nuestro ego Tenemos que morir A nuestra vida misma Para que el Espíritu Produzca ese tipo De paciencia En nosotros No es automático Pero que sabrosa Es la piña ¿No? ¿A cuánto le gusta La piña? Amén Bueno Espero que hagan Muchas cosas con la piña Y cada vez que coman piña Se van a acordar De la manifestación De la paciencia El esperar en el Señor Es un acto de fe Y de obediencia Esto es lo que significa La paciencia Espiritualmente hablando Señor aunque yo Espere en ti Aunque me duela Aunque tenga prueba Y dificultad Aunque me duela Mi circunstancia Aunque me duela Mi corazón En estos momentos Yo decido Esperar y confiar En ti Con un acto De obediencia Porque yo sé Que tú Estás sobrando Yo sé Que tú Estás sobrando Es esperar Para que Dios Produzca el fruto Restaurador Que infunde vida A todo nuestro ser Es sobrepasar De la prueba El sufrimiento La tormenta El ataque El desafío La pérdida La dificultad Reconociendo Que hay algo más grande Que está por venir Notemos que el pasaje Dice Hasta la venida Del Señor Uff Yo pensé Que iba a ser Unos añitos hermano Pero dice Esperen Hasta que venga El Señor La venida Del Señor Es nuestra piña Es una larga Espera Difícil Pero valdrá La pena Muchos de nosotros Hemos estado Pasando por prueba Por dificultad Sobreviviendo Esta pandemia Circunstancias adversas Pérdidas De seres queridos De amigos De relaciones De trabajo De estabilidad Pero el Señor Nos dice Aún en medio De esta pandemia Que ha sido Complicada Esperemos En él Con paciencia Amén Esperemos Que él Está haciendo Una obra En nosotros El filósofo Aristóteles Dijo lo siguiente Dice La paciencia Es amarga Pero el fruto Es dulce De repente Tenía unas frases Buenas Dice La paciencia Es amarga Pero el fruto Es dulce Así pasa Cuando estás En una prueba Señor Yo no entiendo Lo que estoy pasando Pero yo sé Que aunque las cosas Sean amargas Ahora Va a venir Algo dulce Que tú vas a hacer Porque el Señor Transforma nuestra vida El Señor Da un fruto Para que nosotros No estemos desanimados Para que no perdamos La esperanza Y para que nuestra fe Crezca Sabes La frase La lluvia La lluvia temprana Y tardía Nos da una clave Hace referencia A los tiempos Que el pueblo De Dios Tuvo que esperar Por la promesa Del Mesías Y también Por la promesa Que nosotros Tenemos De esperar Cuando Él Venga Por nosotros ¿Cuántos creen Que Cristo Viene por nosotros? Amén Pero mientras Esperamos Él está Obrando En y a través De nosotros Segundo Al esperar Somos animados Fíjese lo que dice El versículo 8 y 9 Dice Ustedes también Deben ser Pacientes Anímense Porque la venida Del Señor Está cerca Hermanos No se quejen Unos de otros O serán juzgados Pues miren El juez Ya está A la puerta La paciencia Es un deber Para el creyente Lo que dice La palabra Del Señor Aquí Dice Ustedes Deben ser Pacientes ¿Sabes cuál Es la diferencia Entre una persona Que conoce De Cristo Y otra persona Que no conoce De Cristo Que la persona Que conoce De Cristo El fruto Del Espíritu Santo Está en él O en ella Y cuando viene La circunstancia La adversidad Nuestra fe Nos mantiene Firmes Y por eso Hay diferencia Entre una persona Que tiene El Espíritu De Dios Y una persona Que no tiene El Espíritu De Dios La persona Que tiene El Espíritu De Dios Pase las tormentas Pase las dificultades Esa persona Espera En el Señor No es que Le valgan Las cosas Como dicen O que pasen Las cosas Y que no tome Las cosas En cuenta Sino que tiene La paz La ciencia De mantener La paz Y esa paz Viene del Señor Así que yo te digo El día de hoy Si tu circunstancia Es adversa Si tu problema Es muy grande Si tu familia Está colapsando Si no tienes Finanzas Si piensas Que las cosas Van mal El Espíritu De Dios Te puede proveer Con la paciencia Para soportar La prueba Y al final De la prueba Va a venir Una palabra De esperanza Una palabra De fe Una palabra De fortaleza Que te va A levantar Y hay un propósito Más grande Para tu vida Que lo que Estás experimentando El día De hoy Hay un propósito Más grande El propósito Es más grande La foto Es más grande ¿Sabes? Me fascina Mirar a veces Las fotos Los paisajes Y ver los detalles En ello Yo creo que Dios Cuando pinta Nuestra vida Él le pone detalles Le pone El fondo bonito Le pone Cosas amargas De repente Pero en todos Los contrastes De los colores En todo el contraste De tu vida El Señor Está obrando Y Él está haciendo Una obra grande En cada uno De nosotros Y nuestra vida Aún no Ha sido glorificada Así que Dios Sigue trabajando En mí Dios sigue Trabajando En ti Hay áreas En nuestras vidas Que esperan Con ansias La palabra Dice ansias ¿Has conocido Una persona Que tiene mucha Ansiedad O que tienes Ansias Sobre todo Las personas Que tienen Problemas Con la gula O que les gusta Comer mucho No terminan De comer algo Y ya quieren Otra cosa ¿Por qué se ríen Hermanos? Así pasa ¿No? Así pasa De repente Tienes ansias Uy quiero esto Pero quiero esto Otro Quiero esto Otro Porque son las ansias Dice aquí En la escritura Esta manifestación Es esa Ansia De querer Que Cristo Venga por nosotros Ese tipo De deber Es activo Y no inactivo O perezoso De hecho La única otra parte Donde se usa La frase Hasta el día Del Señor Es en primera De tesalonicenses 4.15 Donde el apóstol Explica la venida Del Señor Porque la iglesia Estaba un poco Preocupada Y algunos habían Dejado de trabajar En la obra Y por eso Aquí se refiere A que sean Pacientes Pero no perezosos O sea Esperamos en el Señor Pero tenemos que trabajar Esperamos que Él venga Pero que nos encuentre Trabajando Esperamos que Él venga Por nosotros Puede venir hoy En la noche Pero si viene En 20 años O en 30 o en 50 años La iglesia Está trabajando Y lo que dice aquí El apóstol es Pase lo que pase En la piña Es la venida Del Señor Cuando estemos Con Cristo Cuando ya no hayan Dificultades Pero mientras Él viene Por nosotros Usted y yo Trabajamos En su obra La paciencia Es enemiga Del espíritu Quejumbroso Esta me fascina La paciencia Es enemiga Del espíritu Quejumbroso Conoces personas Que se quejan Por todo Ah y ahí si Ya les agarré La atención Que tremendo Yo pensé Que eran A más allá Donde vengo No 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 Si personas Que se quejan Por todo Que está temprano Que está temprano Que está tarde Que está tarde Que en este lugar No Que en el otro lugar Que lleguemos allá Personas que se quejan De todo Les das carne No quieren carne Quieren pollo Quieren carne Personas que se quejan En todo Las personas Que tienen un espíritu Quejoso Quejumbroso Son personas Que no experimentan Paciencia Y mucho menos La paz de Dios Porque son personas Que siempre quieren más Dice aquí la escritura Este es el principio Que sacamos Que inferimos de ahí La paciencia No proviene De un corazón Quejumbroso Sino de un corazón Confiado Lo vuelvo a leer La paciencia No proviene De un corazón Quejumbroso Sino de un corazón Confiado Debemos animarnos Unos a otros Evitando un espíritu Crítico Santiago Lo reitera Una vez más En el versículo 8 La palabra aquí Para animar Es la idea De establecer El corazón En otras palabras El fortalecer Confirmar Y asegurar Nuestro corazón ¿Dónde está tu corazón? Porque Santiago Lo que está diciendo Es eso ¿Dónde está tu corazón? Está tu corazón Afirmado Animado En medio De esta circunstancia No es algo temporal Sino permanente No es algo superficial Sino algo que es Duradero La paciencia Está siendo puesta En obra Al esperar A que el reino De Dios Sea establecido Pero el reino De Dios Ya ha sido establecido En tu corazón Y en mi corazón Cuando recibimos A Cristo En nuestro corazón Él viene a reinar En nuestro corazón ¿Cuántos tienen a Jesús? Y si tú Si tú no tienes a Jesús Y me estás viendo El día de hoy Hoy es día de salvación Porque Cristo Puede venir a morar En tu corazón Y Él puede transformar El todo de nosotros Un antes de Cristo Y un después de Cristo La paciencia Tiene que ver Con la permanencia Y con la consistencia Con la constancia ¿Sabes de dónde vienen Los ríos? De las gotitas Una gotita Después de otra gotita Después de otra gotita Afuera de mi casa Donde estamos acá Pues hemos tenido Que algunas sorpresas ¿No? Cuando compras casas Siempre hay sorpresas Y una de las sorpresas A veces era una de las goteras Afuera Y estás viendo De dónde viene el tubo Y dónde viene la gotera Y por dónde va a pasar El agua Dónde se está filtrando Porque después de algún tiempo Uno ve que hay un charco Y uno ve que hay una fuga Y uno ve que pues Va a pagar más de agua Así pasa nuestra vida Nuestra vida Tiene que dejar Que ese espíritu de Dios Sea como esa gotera Que vaya cambiando Que vaya transformando Que vaya ministrando Nuestras vidas El Señor Jesús Le dice a Pedro En Lucas 22, 32 Le dice He orado por ti Para que tu fe No decaiga Y para que cuando Te arrepientas Puedas venir a ministrar El corazón de tus hermanos Eso le dice a Pedro Le dice Voy a orar por ti Pedro Para que tu corazón No decaiga De modo que cuando Te arrepientas Regreses Y fortalezcas A tus hermanos Con un corazón arrepentido Y Pedro Lo aprendió Primera de Pedro 5, 10 Dice Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria Eterna En Jesucristo Después de que Hayáis padecido ¿Qué dice ahí? Un poco De tiempo Él mismo Os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Esta fue una canción Que Marcos Wittbach Grabó hace mucho tiempo Pero le faltó la parte Después de haber padecido Un poco de tiempo Porque si El Señor Aún en medio Del padecimiento A cada uno De nosotros Nos está forjando En nuestras vidas Y Él dice Que está fortaleciendo Nuestros corazones Nos pasa también Lo mismo A nosotros Debemos orar Para que nuestro corazón Sea establecido Para que el Señor Trabaje en nuestro corazón Y decirle al Señor Examina mi corazón Señor Y ve si hay en mí Algún camino Que no va de acuerdo Con tu voluntad Oramos para que Dios Nos fortalezca Como lo hizo Con el apóstol Pedro Para que poder Tener una vida espiritual Fructífera Para que el Espíritu Pueda producir en nosotros Esa paciencia A través de su palabra Cuando regresamos A reunirnos A congregarnos A hacer comunidad Juntos Aún cuando no lo sintamos O tengamos miedo Tenemos la esperanza En Cristo Jesús La paciencia En la consistencia Y la permanencia La paciencia Es una cualidad De Dios Y sólo a través De Él Y vivir por Él Seremos transformados A través de su Espíritu Santo Él es fiel Y su amor Es constante Fiel y confiable El apóstol Pablo En sus viajes misioneros ¿Sabes lo que hacía El apóstol Pablo? Él iba fortaleciendo Los corazones De las iglesias Que había fundado Entonces Él iba Y estaba con ellos Un tiempo Y estaba animándolos Y estaba hablándoles A su corazón Porque antes de que ellos Tuvieran una obra Evangelística masiva Su corazón tenía que estar Establecido Y mi palabra El día de hoy Mi pregunta El día de hoy Es ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está establecido En la palabra de Dios? ¿Está sustentado En la palabra de Dios? ¿Está sustentado Y establecido Con la roca firme? ¿Están nuestras raíces En la palabra de Dios? ¿O dónde están Nuestras raíces espirituales? Porque seamos honestos No somos pacientes Por naturaleza La gente se encarga De hacernos impacientes El fruto del espíritu Va en contra De la impaciencia De un espíritu Crítico Usualmente Las personas criticonas También son muy impacientes Ese hermano Hermana O primo O tío O compadre O comadre Que usted conoce Que es impaciente Es una persona Muchas veces Crítica Se critica A sí misma Y critica A los demás Y nuestra tendencia Es quejarnos Criticar O hablar mal De otras personas O amargarnos Por cosas pequeñas ¿Cuántas veces Nos levantamos Y por qué Está de margen? Pues no sé ¿Por qué? Algo pasó No sé Algo pasó Con el café O algo pasó Con una cosa Y nos roba La paz Ya no somos pacientes Una cosa mínima En la carne Nos roba La pureza Espiritual Que es producida Por el Espíritu Santo Debemos buscar A Dios Cuando las personas Alrededor de nosotros Son desafiantes Si hay una persona Que te colma La paciencia Ora más por ella Amén Si hay una circunstancia Que te colma La paciencia Ora más por ella Si hay una persona Que quizás No le gusta Como tú Estás llevando Tu vida Porque ahora Has cambiado Ora más por ella Esa es lo que La palabra de Dios Nos dice La paciencia Muestra el carácter De Dios En nosotros Éxodo 34 6 dice El Señor pasó Por delante de Moisés Proclamando Ya ve El Señor El Dios de compasión Y misericordia Soy lento Para enojarme Y estoy lleno De amor Inagotable Y de fidelidad Sabes que nuestro Dios Es paciente Y la única manera Que nosotros Podemos ser pacientes Es a través De la obra De Dios En nuestras vidas Tercero Al esperar Somos confrontados Y establecidos El versículo 10 Dice Amados hermanos Tomen como ejemplo La paciencia Durante el sufrimiento A los profetas Que hablaron En el nombre Del Señor Honramos en gran manera A quienes resisten Con firmeza Dice aquí En el tiempo De que Del dolor Por ejemplo Han oído hablar De Job Un hombre De gran perseverancia Pueden ver Pueden ver Como al final El Señor Fue bueno Con él Porque el Señor Está lleno De ternura Y de misericordia El principio Es el siguiente La paciencia No se compone De pruebas Que debemos evitar Sino de promesas Que debemos abrazar Lo quiero repetir Otra vez La paciencia No se compone De pruebas Que debemos evitar Tú dices Señor No me metas En esta prueba No La paciencia Se compone De promesas Que debemos abrazar La promesa De que Dios Está con nosotros La promesa De que Jesús Viene por mí La promesa De que Él Ha prometido De que todas Las cosas Obrarán para bien Para aquellos Que le aman a Él Las promesas De que Él No me desampara Las promesas De que Él Me sana mis heridas La promesa De que Él Levanta mi cabeza La promesa De que aunque Yo esté solo Y aunque me sienta Desamparado Él siempre Estará conmigo Y entonces Nos dice Que vayamos A los profetas Y a los personajes Bíblicos Los profetas Proclamaron Una palabra Profética Muchas veces Con dolor Isaías Jeremías Lamentaciones Ha leído Usted Lamentaciones Si usted Se está lamentando No lea Lamentaciones Porque se va A lamentar Más Lamentaciones Son lamentaciones Verdad Un profeta Lamentándose Por el pueblo Como se apartó De Dios Y lamentándose Con un corazón Humillado Delante de Dios Esperando la restauración De Dios En un pueblo Isaías También Miró Proféticamente Al Mesías Jeremías El profeta Llorón Hay alguno Llorón Aquí No No Quiero testimonios Pero yo sé Que muchos Lloramos Delante de Dios Jeremías Lloró Delante de Dios Muchas veces Pero su corazón Estaba establecido Estaba confrontado Pero establecido En su Dios Ejemplos De la espera En la Biblia Abraham Tuvo que esperar Por su hijo Isaac Y cuando finalmente Lo tuvo El Señor Le dijo Sacrificalo Isaac Tuvo que esperar Que Dios Le proveyera Su esposa A través Del trato Que hizo Con su padre Con su siervo Y no apresurarse A buscarse Por sí mismo Una esposa Jacob Tuvo que esperar Mucho Hasta que pueda Su vida De alguna manera Tener a su amada Pudiese tener A Raquel Se acuerda Que le pusieron Primero a la Lea No le metieron Ahí como que Trabaja siete años Y surprise No es Raquel Es Lea Y otros siete años Para trabajar Por Raquel Rahab Tuvo que esperar Que viniera El pueblo de Israel En la conquista Para poderse salvar Ella y su familia José tuvo que esperar Mucho tiempo Hasta haber cumplido Sus sueños El pueblo de Israel Tuvo que esperar Bastante tiempo Para tomar posesión De la tierra prometida Porque fueron incrédulos David tuvo que esperar Bastante tiempo Después de haber sido Ungido como rey Para finalmente Verse reinando Job tuvo que esperar Todo el tiempo Que duró su terrible prueba Jeremías tuvo que esperar Durante gran parte Su ministerio Hasta poder ver Cumplida la profecía Que Dios le había dado De la cautividad De Israel Daniel Tuvo que esperar Bastante tiempo Hasta que Dios Le respondiera Sus oraciones Para que le revelara El futuro profético El pueblo de Israel Duró mucho tiempo Esperando la venida Del Mesías Y hubo 400 años De silencio Marta y María Tuvieron que esperar A Jesús Para que resucitara A Lázaro Los discípulos Tuvieron que esperar En Jerusalén Hasta que el Espíritu Santo Viniera Y entonces ellos Puedan ser empoderados A través de ese poder Al Señor Jesús También le tocó Esperar 30 años Para que se cumpliera El propósito De Dios En su vida Para que desarrollase Su ministerio Y todo ese tiempo Tuvo que esperar Pacientemente En el tiempo de Dios En el momento adecuado Y tú y yo Vamos a esperar En el Señor Vamos a esperar En el Señor Nos da el ejemplo De los profetas Pero también nos da El ejemplo de Job ¿Se acuerda de Job? Job ¿Qué hombre? Job El Señor Un hombre justo Un hombre titín Un hombre compuesto Tenía esposa Hijos Posesión Exposición Y todo Y entonces Satanás Le pide permiso A Dios Para probar a Job Y el Señor Le dice No da más No atentes En contra de su vida Job pierde Todo 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 Pierde a su familia Pierde sus posesiones Pierde su salud Hasta su esposa Le dice Maldice a Dios Y muérete Ya Que mejor que te mueras Job Ya no te quiero ver Sus amigos Hay una tertulia Entre los amigos Job es una novela Si lo lees Hay una tertulia Entre los amigos Y que no Y que Dios es justo Que Dios es injusto Que si sé cuándo Que si Criticones aquí y allá Y Job En el capítulo 19 Dice estas palabras Proféticas Que el día de hoy Las debemos adoptar Versículo 25 al 27 Dice Yo sé que mi Redentor vive Y al final de todo Se levantará sobre el polvo Y después de esta Desecha mi piel En carne Es de ver a Dios Al cual veré por mí mismo Y mis ojos lo verán Y no otro Aunque mi corazón Desfallece dentro de mí Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive Y tenemos el ejemplo De Jesús El Señor Jesús Es el ejemplo Máxime Para nosotros El ejemplo de Jesús No podemos tener Mejor ejemplo Que el de Jesús Jesús fue Súper Mega Contra Paciente Con sus discípulos Fue paciente Con la multitud Fue paciente Con el pecado De aquellos religiosos Fariseos Escribas Fue paciente Con los publicanos Fue paciente Con aquellos que no le seguían Fue paciente Fue paciente con nosotros Y Hebreos 4.15 Dice Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado La palabra es probado En todo Según nuestra semejanza Es decir En nuestra carne Pero sin Pecado Nuestro Señor Jesús Amén Él fue paciente Una de las cosas Que deseo hacer En mi vida Antes de morir Es Pilotear un avión Así que si alguien Tiene un avión Lléveme con usted Pero si no Si conoce a alguien También Pero un día Me puse a leer Que pasa con un avión Como es que despegan Los aviones Y entonces En nuestra idiosincrasia Y sabiduría Indígena Pensé Y yo dije Bueno pues los aviones Se elevan Cuando va el aire Para allá Pues para allá Van los aviones ¿No? Pues si el aire Va para allá Pues para allá Va el avión No Cuando estaba leyendo Me di cuenta Que no El avión Comienza a elevarse En contra Del aire Viene el aire Para acá Y el avión Los primeros Que trataron de volar Se dieron cuenta Que no volaban así No Que volaban en contra En contra Del aire Las alas Los motores De propulsión Están diseñados Para que cuando Viene el aire El avión Se vaya elevando Más Entre más Venga El aire fuerte Más se eleva El avión Entre más Venga el aire fuerte Más se eleva El avión Entre más Venga el aire fuerte Más se eleva El avión Y yo digo Así es la vida Cristiana Entre más Vienen las dificultades Y entre más Tenemos que esperar Y confiar Más nos elevamos Esperando en el nombre De Jesús Más vamos corriendo Hacia Hacia el futuro Hacia lo que nosotros No podemos ver Pero que Dios Puede ver Hacia lo que Dios Puede restaurar Hacia lo que Dios Puede hacer en nosotros Vienen las tormentas Pero el avión Sigue volando Porque tenemos El Espíritu Santo De Dios ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿Cómo desarrollar La paciencia? Bueno Tenemos que aprender En el tiempo De la espera Tenemos que aprender A esperar Aprendamos A esperar No digamos ¿Por qué estoy esperando? Sino Señor ¿Para qué estoy esperando? Señor Yo quiero Así como dice Lamentaciones 3.26 Dice Por eso es bueno Esperar en silencio La salvación Que proviene del Señor Yo espero en el Señor Amén ¿Tú esperas en el Señor hoy? Vamos gracias a Dios Vamos a esperar Y vamos a aprender En el tiempo de la espera También desarrollando Nuestro carácter En la espera Debemos desarrollar Ese carácter En la espera Habacuc También uno de los profetas Dos, tres Dice Esta visión Es para mi tiempo futuro Describe el fin Y este se cumplirá Aunque perezca Aunque parezca Dice aquí Que se demora en llegar Espera con qué Espera con qué Con paciencia Porque sin lugar A dudas Sucederá No se tardará El Señor No se va a tardar El Señor Siempre llega A tiempo Pero también Reclamando Las promesas De la palabra Del Señor El Salmo 135 Dice Yo cuento Con el Señor Si yo cuento Con Él En su palabra He puesto Mi esperanza Tú y yo No confiamos En las cosas Externas No confiamos Nada más En lo que vaya a pasar Con un gobierno O con la economía Confiamos En el Señor Y estamos cada día Memorizando Un versículo Y esta semana En Romanos 12 12 Vamos a memorizar Este versículo Y le voy a pedir Que todos se pongan Sobre sus pies Los que están aquí presentes Los que me están viendo Lo pueden leer ahí Que lo leamos Todos juntos Donde dice Vamos a leerlo Dice Alégrense Por la esperanza Segura Que tenemos Tengan paciencia En las dificultades Y sigan Orando Podrás ser paciente Hoy Por el poder de Dios Yo creo que En tu propia paciencia No podrás Pero a través Del poder de Dios Si podremos Amén Vamos a ir a Dios En oración Mientras El grupo de alabanza Está aquí Vamos a orarle Al Señor Y vamos a pedirle Al Señor Que Que Él sea obrando En nuestras vidas Señor Me duele El esperar Me duele El confiar Me duele Porque hay prueba Hay dificultad Hay circunstancia En mi vida Señor Yo no sé Que estás haciendo Pero yo sé Que estás haciendo algo Y aún En medio De la prueba De la dificultad Yo vengo A ti Y yo vengo A ti Y me inclino A ti Y me Deposito Toda mi Ansiedad Y toda mi Vida misma Adelante de ti Ven a Jesús Si no has Conocido a Jesús Puedes venir A Él El día de hoy Si me escuchas Por primera vez Puedes decirle Señor Jesús Reconozco Mi necesidad De ti Reconozco Que te he fallado Y que no puedo Salvarme A mí mismo Te pido perdón Por todos Y cada uno De mis pecados Y el día de hoy Me arrepiento Me arrepiento Quiero cambiar De dirección Recibo el regalo De la vida eterna Recibo el espíritu De Dios Yo quiero ser Una vida nueva Una persona nueva Quiero tener Una plenitud En mi vida Lo pido en fe En el nombre De Cristo Jesús Amén Si tú has hecho Esta decisión Por primera vez Déjanoslo saber Pero si tú Estás aquí Y eres parte De la familia O nos ves Y eres parte De la familia Mientras cantamos Esta canción De esperar Esperar en ti Señor Tú vienes Delante del Señor Y le dices Señor yo quiero Esperar en ti En medio del dolor En medio de la Circunstancia Difícil Yo espero en ti Vengamos a orar Al Señor Deposita tu corazón Delante del Señor Que el Señor Quiere ministrarte Con su Espíritu Santo En esta tarde Díselo al Señor Aunque la duda Aunque la duda Me atormente Yo no confío Con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardare Tu respuesta Yo confiaré Yo confiaré Tu providencia Tu siempre tienes El control Y esperaré Pacientemente Aunque la duda Me atormente Yo no confiaré Yo no confío Con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré Y esperaré En la tormenta Aunque tardare Tu respuesta Yo confiaré Tu providencia Tú siempre Tienes El control Reconocemos Señor Que tú siempre Tienes el control Nosotros no podemos Tener el control Queremos a veces Pero hoy Reconocemos Que tú tienes El control Señor Y depositamos Todas nuestras cargas Ansiedades Pruebas Dificultades Situaciones De índole Física Emocional O espiritual Señor y venimos Delante de ti Y al leer Tu palabra Señor Esperamos En Jesús Esperamos A que el Señor Se manifieste En nosotros A que ese fruto Aunque tarde Sea un fruto Apacible Que traiga gloria Y honra A tu nombre Señor Te damos gracias Oh Dios Por cada persona Que está aquí Yo te pido Señor Que tú seas ministrando A cada familia Que tú seas ministrando Señor A cada persona Que nos ve También en línea Señor Sabemos que es difícil Somos impacientes Pero permite Señor Que podamos abrazar Tus promesas Y hoy Abrazamos Tus promesas La promesa De tu presencia La promesa De tu provisión De tu protección La promesa Señor Que tú Estás con nosotros La promesa Señor De restauración La promesa De paz Y de verdad Y te pido Y te pido Que tú Ministres Con tu paz Si hay alguno Ansioso Angustiado Con temor Señor Que al salir De aquí O los que nos Están viendo Sean ministrados A través del Espíritu Con esa paz Esa paz Esa paz Que solamente Viene de ti Señor Que tú Les abraces Abrumadoramente Con tu espíritu Señor Y que podamos Reconocer Que aunque Estemos Dolidos O en circunstancias Difíciles Tú Estás Obrando Señor Y te damos Las gracias Y la gloria Y la honra En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De Jesucristo Un aplauso fuerte Al Señor